Por mi pedo ya que Y ahí le va pa' todos mis mechuditos Y todos mis tines dejes Ahí le va pa' mi compa Roger El borrego se cayó al pasar por el panteón Y la muerte le gritó ven conmigo canquetón Al instante se paró, luego luego echó a correr A la gente fue y le dijo que la muerte habló con él No puede ser, le decía la borrega al borregón Que en el panteón se cayera el borregón canquetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó ven conmigo canquetón No puede ser, le decía la borrega al borregón Que en el panteón se cayera el borregón canquetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó ven conmigo canquetón El borregón canquetón El borregón se cayó al pasar por el panteón Y la muerte le gritó ven conmigo canquetón Al instante se paró, luego luego echó a correr A la gente fue y le dijo que la muerte habló con él No puede ser, le decía la borrega al borregón Que en el panteón se cayera el borregón canquetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó ven conmigo canquetón Ven conmigo canquetón No puede ser, le decía la borrega al borregón Y la muerte me gritó ven conmigo